¡Hola amigos! Espero que se encuentren súper bien, yo soy Laura y el día de hoy estoy muy feliz porque voy a estar probando unos pincelitos Bueno, en realidad ya los había probado antes, pero se los comento más adelante Estos pincelitos son de la marca Craftamo y es la colaboración que hicieron con Alma Luna o Sul Rojo, también como se le conoce en las redes sociales Esta marca suele hacer colaboraciones con artistas y hace poco tuvieron un descuento del 50% así que bueno, aproveché y me lo compré Y bueno, les había mencionado que ya los había probado y es que Alma Luna hace unos meses hizo una masterclass de wash y de pintura Aquí en Santiago de Chile y yo asistí a esa masterclass y bueno, ahí la pude conocer, nos tomamos esta fotito Le compré un poquito de su merch, estuvo muy buena la masterclass y ahí yo pude probar sus pinceles porque ella como que nos prestó varios de los pinceles de su colaboración Y la verdad es que cuando los probé quedé enamorada, me encantaron, pero cuando vi el precio que costaba 53 dólares creo, más el envío Dije, no, se sale de mi presupuesto, pero bueno, yo me había quedado con la idea de que me habían gustado mucho Pero dije, bueno, será algo inalcanzable Pero bueno, como hicieron ese descuento del 50% aproveché Y aparte los pinceles ya tenían un descuento en la página web Costaban como 53 dólares, tenía un descuento y quedaba en 40 dólares Y aparte de ese código de descuento del 50% quedaron en 20 dólares O sea, yo obviamente tuve que aprovechar porque ya yo había probado los pinceles y me habían gustado mucho Creo que si no los hubiese probado no me los hubiese comprado, no lo sé El set viene con 7 pincelitos y honestamente a mí me encanta esta selección Siento que para el tipo de pinturas que yo hago me sirven perfecto Como que hay un pincel para cada cosa que necesito, así que está súper bien Hay uno que es como planito, otro que es medio redondito Hay unos con los que puedes hacer trazos grandes, trazos pequeños, trazos mixtos Entonces, de verdad me encantó mucho esta selección Y bueno, así se ven los pinceles, la verdad es que me encantaron Me encantó el color, que son como rosaditos con azul Me encantaron los tamaños De verdad muy acertadas las formas de estos pinceles, siento que me servirán mucho Y bueno, entre los pinceles está el más grande que es número 3 Y es como medio redondito Luego está este que es número 12 Y con este se puede hacer como trazos grandes y trazos muy delgaditos Luego está este que es como rectito Y me gusta mucho porque puedes hacer como formas rectas, valga la redundancia Luego está este que es también recto, pero está como de ladito Me gusta mucho porque este es como durito Luego está este que es número 8 También es muy parecido al número 12, pero un poco más pequeño Luego está este que es el número 3 Que también permite hacer formas delgaditas Y luego está este que es como para hacer más detallitos, puntitos y ese tipo de cosas Para probar estos pincelitos quise utilizar mi Wash Himmy Que siento que igual es como de los más baratos del mercado Pero igual es bastante bueno A mí me gusta mucho como funcionan Son bastante opacas, así que funcionan súper bien Sí debo decir, y es una pequeña queja de la Masterclass Que nos dieron unas pinturas que realmente eran bastante transparentes Como que no eran de la mejor calidad Obviamente no va a ser una súper calidad Porque ya eso haría que el curso fuera mucho más caro Pero siento que sí, no me ayudó en nada esa pintura Pero bueno, yo siento que con esta voy a llegar a resultados más decentes Por así decirlo A pesar de que no es una gama súper profesional Igual son unas pinturas que a mí me gustan mucho Yo no soy experta en Wash, pero ya lo he utilizado Y me gusta muchísimo la técnica Sí debo decir que tenía mucho tiempo sin usar las pinturas Así que tuve que echarles un poquito de agua Y esta era agua filtrada Nunca le echen agua del grifo a sus pinturas Porque eso puede ser que se dañen, que le salgan hongos Y bueno, después que le eché el agua Las dejé reposar unas horas para que se puedan ablandar Igual yo tengo un video en donde les muestro Tres formas distintas de recuperar sus wash O rehidratar por así decirlo Se las voy a dejar por aquí arribita Pero bueno, también esta técnica de dejarlos reposar un rato Está buena porque no vas a perder material Así que bueno, también recomiendo esta Solo que si quieres pintar inmediatamente Te recomiendo las que te dije allá arriba Y bueno, después de hidratar mis pinturitas Lo que hice fue empezar a hacer pruebas Estuve utilizando una hojita mix media Por la parte lisita A mi no me gustan mucho las hojas texturizadas Y bueno, quise ver como las texturas Y todo lo que podía hacer con estos pinceles Los distintos grosores que podía hacer con cada uno de los pinceles Y todo eso Y sinceramente estos pinceles me gustan mucho Porque son súper suavecitos De hecho son, creo que los mejores pinceles que he probado Porque honestamente todos mis pinceles son de los chinos Son de los baratos Nunca había como invertido en unos buenos pinceles Así que sí, estos son los de mejor calidad que he probado Siempre como que los que compro son de 5 dólares O menos Pero igual no quiero decir que los de los chinos sean malos Siempre me compro unos baratos Y no siempre salen buenos Pero a veces salen muy buenos Así que igual no tengan tanto prejuicio con eso Porque yo tengo varios pinceles comprados de chinos Y me han salido bastante bien Estos no recomendaría utilizarlos con acrílico por ejemplo Porque son bastante suaves Yo los recomendaría más como para wash y para acuarela Y a la larga cuando utilizas tus pinceles con acrílico Se pueden ir dañando Porque recuerda que el acrílico es como un plástico prácticamente Entonces así tú limpias tus pinceles muy bien Capaz y siempre queda un poquito de pintura Y después para sacarle esa pintura tienes que utilizar algo para diluirlo Y bueno, eso a la larga daña los pinceles Y no pretendo utilizar estos pinceles para eso Porque no quiero que se me dañen Al final con el descuento y el envío Me salieron más o menos en 32 dólares No recuerdo exactamente Pero bueno, les voy a dejar el precio por aquí en la pantalla Y fue el envío a Santiago de Chile No sé si en alguna otra parte sea más caro o más barato Pero bueno, eso fue lo que me salió a mí Igual les voy a dejar el link de los pincelitos aquí abajito en la descripción Por si acaso lo quieren ir a comprar Obviamente ahorita no tiene el descuento Ah, por cierto, esa es otra cosa También me tardó súper poquito Creo que me tardó como dos o tres semanas en llegarme Así que siento que igual fue rápido Y en este momento no está en el descuento Pero si ya hicieron lo de ponerlos en 50% de descuento una vez Pueden volverlo a hacer Así que estén pendientes Igual 7 pinceles por 32 dólares Yo creo que está bastante bien Porque son pinceles de muy buena calidad Y bueno, luego que terminé mis pruebitas Haciendo trazos y todo eso Quise hacer una prueba como más aplicada a la realidad Por así decirlo Así que tomé este diseñito que está en la caja Que por cierto la caja es muy preciosa Me encanta No hablé nada de ella Pero sí, es muy muy linda Viene como imantada Y tiene como tres diseñitos El de la portada que es esta chica muy linda En la parte de atrás tiene como una ovejita parece Y en la parte de adentro tiene esta cajita de como leche de fresa Y eso fue como que lo que intenté replicar Pero no quise hacer ni boceto ni nada Simplemente dejarme llevar Solamente para calentar la mano Para recordar un poco los wesh Porque tenía rato que no los usaba Y así, no pretendía que me quedara perfecto Y obviamente no me quedó perfecto Porque ni siquiera le hice boceto Pero bueno, igual quedó un resultado medio decente diría yo Obviamente no me quedó igual que el de Alma Porque el de ella quedó espectacular Pero bueno, me servía como calentamiento Y bueno, así se ven uno al lado de otro Obviamente el de ella quedó mucho mejor De hecho no sé si eso ella lo hizo con wesh O lo hizo en digital Parece hecho en wesh Pero no estoy segura Pero bueno, igual le quedó súper súper bonito Y ahora lo que voy a hacer es redimirme Con el dibujo que hice en la masterclass Se supone que después de la masterclass Nosotros teníamos que ponernos a hacer un dibujito Con lo aprendido en la clase Y mi idea era hacer una abejita Con una florecita en como un bosque Por así decirlo Pero bueno, como les mencioné Me puse nerviosa No busqué referencias Que eso también está bastante mal Por lo menos a mí me gusta mucho utilizar referencias Y de hecho un poco por eso De que no me gusta que vean como mi proceso Fue que dejé un poco de hacer directos dibujando en vivo por Twitch Porque no sé, no sé por qué me pasa Pero me pongo muy nerviosa Cuando están viendo mi proceso de dibujo Pero bueno, sí, esta va a ser mi redención Así me había quedado el dibujo que hice en la masterclass Que ni siquiera lo terminé No me dio tiempo Pero también tuve un error con esto Y fue que por alguna razón Yo olvidé lo opaco que era el wesh Este era mi boceto Me había quedado súper bonito No me había gustado que la abeja me había quedado súper grande Pero dije, bueno, no importa Pensemos que es muy grande o que el girasol es muy chiquito No sé Y aquí estuve usando mi aspiradorita que la amé Le hice un unboxing aquí en el canal Lo pueden ir a ver ahí arribita en el video que les dejo aquí en la esquinita Si ustedes dibujan se lo súper recomiendo También les voy a dejar el link en la descripción Por si acaso lo quieren ir a comprar Es súper barato Pero bueno, ahí arribita les digo más características de esta aspiradorita Que me la compré por Aliexpress Amo Aliexpress Pero bueno, sí Este boceto, olvídanlo Va a desaparecer Va a ser como que nunca existió Este boceto me gustó más que el que hice después Pero bueno Desapareció Se marchó No se ayunara Así que bueno, olvídenlo Igual me había gustado como me había quedado Pero bueno, se desvaneció Igual aquí seguí como el mismo proceso Que hice en la masterclass Que fue poner de azul todo el fondo Y después como que empezar a dibujar por encima Porque una de las propiedades del wash Es que se reactiva Y así tú veas la pintura seca Si le pasas pintura fresca por encima Los colores se empiezan a mezclar Así que eso es súper bueno También fue parte como de la masterclass Que era como para que tu paleta quede como bien uniforme Es bueno hacer eso para que tus colores se vayan uniendo Y todo quede como armónico por así decirlo Pero bueno, aquí corregí un poquito también Lo de la abejita que me había quedado gigante Esta vez la hice un poco más pequeñita Y ya aquí empecé a aplicar mis colores Y bueno, esto obviamente me quedó mucho mejor Que lo que había hecho el día de la clase Sinceramente me daba un poco de vergüenza Que vieran mi florecita con la abejita Que de hecho también lo había hecho como con un toque más infantil Y esta vez lo quise hacer un poco más realista Pero bueno, aquí lo pude hacer en la comodidad de mi taller Con mis materiales propios No esa pintura horrible que nos habían dado Y con estos maravillosos pinceles Que honestamente los amé y los súper súper recomiendo Si tienen la oportunidad, cómprenlos Como les dije, pueden esperar a que estén de oferta nuevamente Probablemente en algún momento lo pongan en oferta Así que también pueden estar pendientes allí Yo no suelo dibujar tan realista Pero no sé, como que este día quería experimentar un poquito Porque también algo que me pasa Es que como que cuando pintaba con gouache No me atrevía tanto a mezclar los colores Pero esta técnica se presta mucho Para que uno pueda mezclar colores Y todo quede como bien armónico y bien bonito Y no sé, como tenía mucho tiempo sin pintar con ella Como que quería experimentar Y honestamente me gustó mucho el resultado También que, como les dije, amé los pinceles Así que también, obviamente los materiales no hacen la obra La obra la haces tú Pero cuando tienes buenos materiales Eso se nota y te da mucha facilidad Y es mucho más cómodo Así que recomiendo siempre que se pueda tener buenos materiales Tratar de no comprar materiales escolares No digo que todos los materiales escolares sean malos Pero comprar unos buenos materiales Por lo menos de gama media Es mucho más cómodo Yo siento que no hubiese podido llegar a este resultado Con las pinturas que nos dieron en la masterclass Y aquí estuve súper más cómoda Con la calidad de estas pinturas por lo menos Al final el fondo lo veía muy plano Así que le hice como una especie de nubecitas Pero bastante tenues No quise que fueran súper súper blancas Y bueno, así me quedaron mis resultados Así quedó mi abejita con la florecita Honestamente quedé bastante conforme Y bastante contenta con cómo me quedó Experimenté mucho Y eso siento que se nota Y quedé muy contenta con cómo me quedó Pero bueno, espero que a ustedes también les haya gustado Espero que si tienen estos materiales O si los compran Díganme igual en los comentarios Si a ustedes también les gustó Si no les gustó Bueno, ustedes pueden decirme lo que quieran en los comentarios Recuerden que ese espacio es suyo Y ustedes se pueden explayar si quieren Y de hecho si me dejan un emoji Un punto o lo que sea Es de mucha ayuda al canal Ya que el algoritmo nos toma en cuenta Recuerden que se pueden suscribir a este canal Si quieren apoyarlo monetariamente Pueden hacerse miembros Vayan a seguirme por mis redes sociales Estoy muy activa por Instagram Y por mi otro canal En donde no subo cosas relacionadas al arte Sino cualquier otra cosa random Y de vez en cuando hago un directito por Twitch Y ya, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!